Este video vamos a mandar, yo estoy en la calle, pero... Yo estoy en la radio, porque... No porque... Se quita tanto en el video... ...y debo ver... No, no, no... ¿Como en la radio? ¿Como en la radio? Ay... No, no. Y también en... En... En Gritlock... En... En Gritlock, ¿eh? Yo digo, te mataron con el aborto... No, no. A mi no me voy a estar con la vuelta, a mi me cogieron de sorpresa Wow, 1 shot, 1 kill, 1 shot down, mira el standing ese, mira, me hizo un shot down Mátalo, mátalo Uy, vamos Ando para allá, otro No, no sé cómo, hay que caer No, no sé cómo, hay que caer Pero estoy diciendo, esta gente no me gusta Si, hay que caer Una, no me haces Mátalo, me haces que caer Mátalo, me haces que caer No hay que caer No hay Hay que caer No me haces Tengo 3 para atrás Pero tenemos que caer Otro. Otro, Otro. Otro, Otro, Otro. Apera como? No le di... Tú le diste? Porque a mi me dieron 175 puntos, papá. Yo le di respalte y no me dio 2 puntos. Apera era conmigo. Apera, apera, apera. Apera, apera, apera. Apera, apera. Apera, apera. Apera, apera. Apera, apera, apera. Apera, 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 apera. Apera, 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 apera. 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 Creo que quiero ver el T7 Dijate por que?... Ay no, se metió para el otro lado Un dinero, un dinero, un dinero, un dinero Porque estábamos ahí Espere, espere, espere. Si te hagas mucho, hay que tener mucho. El malo. No, no, venga ya no. Ah, yo no. Ya, yo, yo. Ya, amigo. No tengo 4 aquí. No, yo los cogo y con la Lancer ahí. Como todo tiene... Tengo... ¡Está bien, está bien! ¡Guau! ¡Cuidado a cogerlo! ¡Cuidado! ¡Están en el puerto! ¡Vamos a ver! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Mira que es el rejeo! ¡Guau! ¡Mira pero! ¡Yo le di un full clip! ¡Mira! Yo le di un full clip de... 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 de Lancer después le di uno... este... un choconazo y como quiera te mato ¡Venga, venga! ¡¿Venga, venga, venga! ¡Mira, venga, venga! ¡Mira, venga, venga! ¡Mira, venga cuárez! hay una granada de humo ahi mira 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 ah guiante va a dar uno dentro del tío uno al frente todo yendo para granada ahí va ahí va No, 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 no.